Afuera ya va a oscurecer Nos empezamos a mover Y a despertar La vanidad de una noche más La puerta del hogar No es fácil cruzar El cielo es tuyo Si quieres bailar La pasión Por bailar Incendió La ciudad Pero dentro solo hay que pagar Cualquier deseo es realidad Exhibición Perversión Perversión O solo una canción La pista empieza a enloquecer Somos esclavos del DJ Frivolidad Sexualidad Sexualidad Y empiezas a flotar La pasión Por bailar Incendió Incendió La ciudad La pasión La pasión Por bailar Por bailar Incendió La ciudad Si Si miro Si miro Si miro alrededor Si miro alrededor El tiempo La ciudad La pasión La pasión La pasión Por bailar Incendió La pasión Por bailar La pasión La pasión La pasión La pasión Gracias.